Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estos son los juguetes y coleccionables que tienes que comprar. No sé si lo había mencionado antes, pero me encantan las figuras y los coleccionables, es decir, todos los juguetes. Y hace mucho tiempo mi mamá me los tiró todos en unas vacaciones, y desde que inicié con el canal, pues he tratado de recuperar esa parte de mi infancia. Y en los últimos años he conseguido muy buenas piezas, pero mi cacería de este año empieza con las revelaciones de la Toy Fair, que por si no lo sabías, es uno de los eventos más importantes dentro del mundo del coleccionismo. Porque las grandes empresas jugueteras anuncian sus más espectaculares lanzamientos, la convención dura 4 días y como puedes imaginar, hay un montón de novedades, por eso este video es una guía de lo mejor de lo mejor de la Toy Fair 2019. Inicio el video preguntándote si coleccionas figuras Funko, quiero suponer que sí porque sus pop son muy populares. Pero ¿sabías que Funko también tiene otras líneas? Una de mis preferidas es la serie de Savage World, porque combina diferentes personajes con la estética de las figuras de He-Man de los 80's. Hasta este momento la colección incluye a Freddy Krueger, a Jason Voorhees, a Leatherface, a Michael Myers y a Pinkhead. También sacaron a los Thundercats que se ven increíbles con el estilo vintage de las figuras de los amos del universo. La primera serie incluyó a Leono, a Pantro, a Reptilio y a Mumra, y sé que la segunda ola de juguetes va a incluir a Tigro, Chitara, Mandrilo y Chacalo. Lamentablemente Funko no ha compartido la fecha de su preventa. Pero sí anunció que los personajes de Street Fighter tendrán el tratamiento Savage World. De hecho la preventa ya está disponible y las figuras cuestan $12.99. Y esta primera tanda incluye a Ryo, Bison, Chun-Li y Blanca. Estos últimos tendrán una versión Deco con los colores opcionales del arcade. También está la línea de DC Primal Edge que nos muestra a su segunda tanda de figuras que incluyen a Superman, Bizarro, Flash, Lex Luthor, Black Manta y Crypto el Super Perro. En cuanto a las exclusivas, Target va a recibir una variante en color gris del Batman de la primera serie. Por cierto, DC Collectibles presentó una nueva línea de figuras llamada DC Lucha Explosiva. Esta colección reimagina a los personajes más famosos de DC Comics como luchadores. La serie contiene a los siguientes personajes, Batman, Superman, Wonder Woman, Cheetah, Metalo y Deathstroke. Por otro lado, los Power Rangers tuvieron un gran impacto en la Toy Fair porque su nueva línea de figuras en Hasbro es impresionante. Y lo mejor de todo es que incluyen piezas adicionales como las figuras de Marvel Legends y Star Wars Black Series. La colección de Power Rangers Lighting Collection va a ofrecer una variedad de figuras de todas las temporadas existentes de los Power Rangers. Escuché que el primer lote va a incluir 8 figuras. Por el momento solamente mostraron al White Ranger, al Lord Zed, a Dino Charge Red Ranger y al Shadow Ranger. Pero es posible que veamos al resto de las figuras en estos días. Sé que la preventa va a iniciar a partir del 5 de mayo. Otra cosa que puede interesarte es que Hasbro dio a conocer que las figuras clásicas de Kenner de Star Wars tendrán un relanzamiento. Esta nueva línea se va a llamar The Retro Collection. Por lo pronto, esta colección retro va a incluir a Chewbacca, Hanna, Luke, Aleia, Darth Vader y aún es Tom Trooper. Y lo mejor de todo es que incluyeron a Grant Tarkin. Y eso es un buen detalle porque hará su debut en la línea Kenner. Hasbro también presentó numerosas figuras de la Black Series y debutaron su figura Hyper Real de Darth Vader en escala de 8. La otra gran noticia fue la presentación de la línea del 80 aniversario de Marvel Legends. El set incluye a Iron Man, Mark 50, Iron Spider, Captain America, Peggy Carter, Luis, Ghost, Hela, Grandmaster y Kork. Y las versiones clásicas de Colosso, Juggernaut, Hulk, Wolverine, Thor, Iron Man y Captain America. Otro de los mejores combos es este, que incluye a Magneto, Quicksilver y Scarlet Witch. Y chécate estas imágenes de Silver Samurai, Wolverine y Nightcrawler. También lanzaron la preventa de su próxima oleada de Marvel Legends. La colección incluye a Gambito, Bestia, Forge, Blink, Júbilo, Wolverine y a Skullbuster. Con el set completo obtendrás a Caliban. En la exposición también pudimos ver otras figuras de las series de Spider-Man Far From Home, The Black Panther y Avengers Infinity War. Sin duda alguna una de las mejores colecciones que he visto en Marvel Legends. Por cierto, este set exclusivo de Toys R Us sobrevivió al chasquido y saldrá nuevamente a la venta. Si te interesa tener a Shuri y a Kloh, tendrás que gastar aproximadamente 42 dólares. Continuando con más de la Toy Fair, Super 7 debutó con nuevas figuras para su línea Reaction. Entre ellas Alien, Robocop, Rocky, Master of Universe, Transformers Generación 1, Universal Monsters, Teen Wolf, Vives and Butthead, Planet of the Apes, Daylight, Iron Maiden, Nosferatu y Robotech. Entre muchas más. También anunciaron la llegada de las Blind Boxes para sus figuras Reaction. Por otro lado, estas figuras están inspiradas en la película live action de Masters of the Universe de los 80s. Están diseñadas con el mismo estilo y calidad de la línea de Masters of Universe Classic. Y la sorpresa de la exhibición son estas nuevas figuras de Ren y Stimpy, Toxic Avenger, Voltron, pero lo mejor de todo es que anunciaron la llegada de las Tortugas Ninja Super 7. Por cierto, los juguetes de NECA revelaron muchos artículos de colección en su stand. De hecho, estuvo lleno de sorpresas. Por ejemplo, presentaron las figuras de Vivo V Rocksteady, inspiradas en la caricatura ochentera de las Tortugas Ninja. También echamos un vistazo a los paquetes dobles de esta colección. Las figuras se van a vender exclusivamente en las tiendas Target a partir de marzo. El paquete tendrá un costo de 50 dólares y como puedes ver, cada tortuga viene acompañada con otro personaje. Así que Donatello viene con Crank, Miguel Ángel trae un Food Soldier, Leonardo obviamente viene con Destructor y Rafael también viene con un Soldado del Pie. NECA también se lució al darnos el primer vistazo del Depredador Alpha. Esta es una versión especial porque es la figura número 100 de NECA. Y es una versión alternativa de la armadura que iba a utilizar Jean-Claude Van Damme en la cinta original. Respecto a Alien, también mostraron una nueva línea clásica, que incluye a un miembro completamente nuevo de la tripulación del Nostromo. Otras de las exclusivas incluyen a varias figuras de Spyro, de Crash Bandicoot como Coco y Neo Cortex. Su exhibición estuvo inundada de personajes icónicos del género del terror, inspirados en las películas de Halloween, Day Live, Trick or Treat, Nightbreed, It y Pesadilla en Calle del Infierno. Y por supuesto era cuestión de tiempo para que NECA anunciara su nueva línea de figuras inspiradas en el universo cinematográfico del Conjuro. Por el momento podemos ver a la monja y al Crooked Man. Estos coleccionables van a llegar a los estantes de las tiendas y a los minoristas en línea en este año. Por el momento no hay una fecha específica. Desde que Toys R Us cerró, estas figuras se han vuelto un poco difícil de cazar en las tiendas, pero GameStop y Target son los lugares predilectos para encontrarlas. NECA también reveló su nueva línea de Toony Terrors, que reimagina a los personajes más icónicos de las cintas de terror, al estilo de las caricaturas de Scooby-Doo. Las figuras miden aproximadamente 15 centímetros e incluyen a Jason Voorhees, a Freddy Krueger y las versiones clásicas y modernas de Pennywise. Por si te interesa, tendrán un costo de $12.99 y están programadas para el tercer trimestre de este año. Una de las grandes sorpresas en la exhibición fue este paquete de figuras retro de los Goonies, que incluye a Sloth y a Shonk. La figura de Sloth incluye un sombrero pirata, una espada y por supuesto, su camisa de Superman. Por su parte, Chuck incluye su propio sombrero pirata, una pequeña estatua de David. Otras figuras retro son las de Bob Ross, Golden Girls, Karate Kid y Ace Ventura. Y por último mostraron las figuras clásicas de Godzilla, así como su nueva línea de la próxima película de Godzilla, King of the Monsters. Entrando a los coleccionables de Mezco Toys, para mí la sorpresa es el anuncio de la edición especial de Warriors por el 40 aniversario de la película. El box set incluye cuatro figuras escala 1-12, así que aproximadamente miden como 17 centímetros. Los modelos previstos son Swan y Ajax de los Warriors y dos miembros de los Baseball Fury, que en este caso es el jefe de la pandilla y un soldado raso. Cada figura trae diferentes accesorios que dependen del personaje. Por ejemplo, Swan lleva un cóctel molotov con llama y sin llama, y Ajax lleva unas esposas. Así que como accesorios generales, encontramos diferentes pares de manos y cabezas, así como bases de exposición con el logo de las pandillas. Tengo que resaltar que solamente estarán disponibles a través de la web de Mezco Toys, y su fecha de envío está prevista entre diciembre de este año y marzo del 2020. Mezco tuvo un aparador lleno de figuras 1-12, y dentro de lo más destacable es la figura de Batman de la cinta de 1989, y otras figuras nuevas de Hellboy, de Captain Marvel, de Dave Leap, Halloween 2 y Ghostbusters y más. Y por último hablemos de McFarlane Toys. Hace unos días se anunció que obtuvieron la licencia para poder hacer figuras de DC Comics. La producción de estas figuras va a iniciar hasta el 2020 y va a traer como consecuencia figuras articuladas de entre 6 y 12 pulgadas. Las figuras se van a inspirar en las distintas representaciones de estos personajes, en los cómics, en las películas y en los videojuegos, y también van a producir sus vehículos y otros accesorios. Algo que me tiene sumamente emocionado son las figuras de la línea de anime 7 de McFarlane Toys, porque recientemente adquirieron la licencia de My Hero Academia, y nos dan un vistazo a los prototipos de Naruto, One Punch Man, Sakura, Izuki Midoriya, Katsuki y All Might, entre otros más. Por otro lado también mostraron sus figuras de Game of Thrones, que incluyen a Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark, Night King, Viserion y Drogon. The Stranger Things solamente anunciaron las figuras de Hopper y Eleven alusivas a la tercera temporada, y estas dos versiones de Yared de la película de Laberinto. También presentaron sus figuras oficiales de videojuegos. La mayoría de ellos están en fase de desarrollo, pero podemos ver que harán figuras de Doom, Fortnite Mortal Kombat, Elder Scrolls, Call of Duty y Fallout. Por el momento no hay más detalles. Y para cerrar este video quisiera hablar de algunas exclusivas de la Wonder Festival 2019, que reveló muchas piezas interesantes para los fans de los Transformers. Dentro de lo más destacado está el Soundwave dorado, la nueva Blackarachnia de la línea de Beast Wars, y un increíble Bumblebee inspirado en la generación 1. También tenemos a este Megatron y a este Optimus Prime. Con esto termino el video, pero recuerda que voy a estar dándole seguimiento a la preventa de estas figuras para comprar algunas y ayudarte a que tú también las consigas. Si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que todos los jueves y domingos subo resúmenes con las noticias más importantes del cine, series, videojuegos, cómics, anime y manga. Y si en verdad es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto, y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Nos vemos en próximos videos y recuerda que juntos tenemos el poder y que juntos somos cultura pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!